¿Qué tal, güey? 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 ¿No lo has visto? Ahí por aquella madre, güey, pues... Aquí no vamos a estar acá, güey. Queremos una acción. Vámosle por allá, para traer todas las rocas o algo. A este punto se lo llevo la ley. ¿Ah? ¿Se lo llevo? ¡La pendejo! ¿Qué? Pues cámara, cabrones, de rato. Ya me tengo que ir a grabar. Nos quiero mandilear, güey, ¿verdad? ¡Ay, no mames, cabrón! ¡Cámara! ¡Sas, cabrones! ¡Cámara, güey, de rato! ¡Sas, güey, luego te veo! ¡Ay, no mames! Ese güey se siente muy cabrón, porque tiene costes rolas. Deme a mí. Soy más cabrón que él y no hago nada. Todas las pinches viejas me aman. Tú me criticaste y yo do el que blasfema. Me envidias porque rapeo y porque tengo dos, tres letras. Por eso me inspiré a dedicarte a este tema, pendejo. No soy un MC cualquiera y Jalisco es mi tierra. Un micro en una mano y en la otra mi bandera. Expreso lo que siento y no es por la espivera. Que los envidiosos ven que ya viene la odisea. Lo que suena en las bocinas es para esas pinches niñas. Que les duele saber que me encuentro en la tarima. Para esos cabrones que se dicen ser tus compas. Pero al date la vuelta comienzan a abrir la boca. Se sienten muy cabrones pero a un tiro no le topan. Tumba de los pinches tramos veras que tienen panocha. Yo se porque hablan mierdas todos esos pinches vatos. Quieren ser como yo, quieren estar en mis zapatos. Porque hoy quieren rapear si antes eras un escato. Pinche flacos y con, tú solo eres mi gato. Solo abres el hocico para decir pendejadas. Bueno y otras veces para darme unas mamadas. Dices que no te gustan, que detestan mis canciones. Pues vente hijo de perra con todas tus oraciones. Deja de abrir el hocico, de actuar como una puta. Quejas y sugerencias, te espero en la calcuta. Ya sabes a quien le canto, para que te haces pendejo. Pinche pelo de niña, pinche carita de viejo. Criticando a las espadas, todo el tiempo te la pasas. Quedas bien con maricones, traicionas a tu banda. Te hable tu puta madre, que te vayas a tu casa. Para que digo tu nombre, solo es pa' que te asombres. El chicano en voz alta, como todo un pinche hombre. Te traigo otro cabrón, escucho otro pinche flow. Prende el otro micrófone y acaba los Cheraclows. Cuando quieras, donde quieras, aquí estoy. Vale madre, pues mi pedo, así soy. Dices que eres tan bello, por tu puto cabello. Dices tener muchos huevos, ni siquiera sabes de ello. Creo que con esta canción, voy a lastimar tu ego. Pues te sientes tan malo, eres más noble que mi perro. Te sientes tan galán, eres más feo que el pinche Teo. Te podrás a tu cuenta, que la verdad yo lo interpreto. Simplemente no puedo, mantenerlo en secreto. Te me pones rejego, de un madrazo te reviento. Te pongo una putiza y te dejo sobre el concreto. Tu quieres criticarme y solo me causa risa. Te sientes muy cabrón, ven dejaile con tus rimas. Ya se que no te atreves, pues te trabas en la rima. Ya se que no la armas, pues me tiras como niña. Ya sabes mi putita, yo te espero en la tarima. Así que ya lo sabe, pinche flaco vale madre. Vele baja de huevos y respetas a tu padre. Mírate en el espejo, eres tan feo y pendejo. Que ya te anda buscando el cabrón de Carlos Trejo. Analiza esta rola de tarea, te la dejo. Te voy a matar. Te voy a matar. Te voy a matar. Vele baja de huevos. Te voy a matar. Te voy a matar. Gracias.